Si tú, ¿a ti te gusta el dembow? ¿Te gusta perrear? Déjame introducirte a una artista que tiene tumbado. Now, yo sé lo que están pensando. Este es un gringo. Mi amor, este gringo que tú ves aquí, que se parece un poco al pelotero Randy Johnson, él se llama Calacote. Calacote. Calacote, 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 Calacote. Este jovencito tiene raíces dominicanas y francés. Nacido en los Estados Unidos and raised in North Carolina. Mi gente, les presento Calacote y Mafio y su nuevo sencillo, Azafata. Yo sé, I know. Les confieso que cuando lo escuché por primera vez, y lo vi. I was like, what? Wow. Un poquito más sobre él. El año pasado, durante la pandemia, él aprovechó para seguir su sueño. So, él hizo lo que todo el mundo quiere hacer. Se mudó pa' Miami. Y fue ahí donde él aprovechó para mandarle un DM a Mafio. Un DM es un direct message en el Instagram, mi gente. Para los que no conocen a Mafio, Mafio es un music producer dominicano que ha trabajado con artistas muy grandes. Darrell, Nicky Jam, Akon, El Chombo, Gente de Zona, La Perversa, Yomel El Meloso, Justin Quiles. I mean, you get it. Y creo que es evidente el resultado del direct message. Por eso, a veces nos tenemos que atrever, ¿no? Aquí les presento el segundo sencillo de Calacote junto a Kiko el Crazy y Mafio, que se llama Bruja. Yo tengo una bruja, loquita, finita, muchacha, dura, que me chopea, que me tortura. Yo tengo una bruja, bien mala, criada, que me juega como ajedra con esa jugada. Tengo una bruja, que está loca por matarme, dígame en la cama y amarrarme. Yo tengo una bruja, malo que quiere carajo, pero mira el booty que ella trajo. Yo tengo una bruja, 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 bruja. Yo tengo una bruja, 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 bruja. Ay, muchacha, qué papora. Kiko el Crazy. Yo tengo una bruja de arruga, que agarre y me bruja, y hace que la nota me sube. So, cuéntame, ¿qué pensaron de Calacote?